¡Suscríbete al canal! 1 a 0 a Wanderers. Ahora sí, vamos a conocer los próximos partidos de la categoría sub-15, que serán lo por el tercer y cuarto puesto y la gran final. En el Estadio Matías González, mañana a las 18 horas, por el tercer y cuarto puesto, jugarán Wanderers Danubio. A las 20 horas, la final de la categoría, jugarán Piratas Juniors San Eugenio. Mañana martes, 4 de octubre, en el Estadio Municipal, a las 18 horas, se enfrentan Wanderers Danubio por el tercer y cuarto puesto del campeonato local, categoría sub-15. Y enseguida, a las 20 horas, se juega la gran final del torneo en el que se enfrentan los equipos de Piratas Juniors y San Eugenio. Por otra parte, el Consejo Juvenil continúa con la preparación del torneo sub-17, con lo que contarán con 16 equipos. En cuanto a las selecciones juveniles por Copa OFI, el próximo rival por octavos de final es la selección de Salto, quien venció a su par de Gichón por 21 a 0. En cuanto a la violencia en el deporte, el día miércoles, los directivos involucrados se reunirán para tratar todos estos temas. Sí, la verdad que sí, la final se va a realizar mañana martes, a partir de las 18 por el tercer y cuarto puesto, que está Wanderers Danubio, y la finalísima a las 20 entre Piratas y San Eugenio. ¿En el estadio? Sí, en el estadio Matías González. ¿Hay algún preparativo por el tema seguridad también aquí en la juvenil? Nosotros, gracias a Dios, nosotros desde la pandemia, cuando se agarró la pandemia, nosotros hicimos un campeonato con todos los protocolos. Y el tema de seguridad es lo que más énfasis hacemos en las reuniones, y te repito, gracias a Dios, en el juvenil no se ha dado incidentes, y los que fueron, algún incidente que se dio fue en forma aislada, y nosotros tomamos las medidas que estuvo acorde al mismo. El día miércoles va a haber una reunión general por este tema de violencia, ¿va a participar el Consejo Juvenil? Por supuesto, nosotros estamos incluidos y dependemos del Consejo Ejecutivo. Por lo tanto, nosotros, y hacemos los campeonatos a nivel local, todo con el aval del Consejo Ejecutivo. Por lo tanto, nosotros participamos porque los escenarios que usa la división A y B, usamos nosotros. Por lo tanto, también tenemos nosotros interés de participar, y por supuesto, y dar nuestro punto de vista en cuanto a la no violencia en el deporte. ¿Hay nueva fecha para el comienzo de la SU-16 que se viene? Nosotros sí, si Dios quiere, allá por el 18 de octubre, creo que es más o menos la fecha que tenemos estipulada, una vez que finalicemos con la SU-15. Tenemos una semanita ahí medio de, por decir, de descanso, pero no es descanso, en fin, porque nosotros ya estamos ya planificando el SU-17, que ya arrancamos con la reunión del miércoles pasado, incluimos la 15 y la 17 ya. Ya les puedo adelantar que nos figura, de acuerdo a los que participaron de esa reunión primaria, 16 equipos, ya estuvimos dando un puntillazo en cuanto a arreglamento y eso. Pensamos hacer en tres series, dos de cinco y una de seis, donde clasifican dos por serie, y el mejor tercero. ¿En el tema selecciones juveniles? Bueno, si Dios quiere, estamos esperando lo que es un informe de Ofi, pero de acuerdo a los resultados que se dieron este fin de semana, nosotros pensamos jugar con Paysandú, pero los resultados que se dieron a nivel del partido que estaba pendiente entre Salto y Guichón, Salto tenía que hacer 18 goles para clasificar primero, y hizo 21 a 0. Por lo tanto, Salto lo tenemos que enfrentar. Y ahora ellos tienen que fijar este lunes para ver si jugamos de visitante o locatario. ¿En la Copa de Integración, Ofi? Bueno, la Copa de Integración ya está estipulada en el calendario de que tenemos que visitar a Guichón, y está entre los días 29 y 30 de octubre. ¿Algún otro torneo juvenil dentro del ámbito local? No, nosotros pensamos ahora planificar el 17 en cuanto a nivel local, y ya pensando en la selección sub-17 que va a acompañar a la mayor. Ahora, viendo el ámbito juvenil dentro de Artigas, que no hubo tanta violencia, ¿cuál es su postura dentro de lo que sucede a nivel de mayores? Bueno, yo pienso que hay varias cositas ahí que llevan a que las actitudes de la parcialidad tomen esa medida, pero nosotros no vamos a poner al respeto, porque cada uno tiene su forma de pensar, y bueno, ya te digo, el miércoles nosotros vamos a charlar con las autoridades que tienen a cargo la seguridad, y ver qué soluciones podemos dar, y lo único que sí que descarto que tengamos que por unos pocos tengamos que parar el fútbol o inhabilitar algún escenario deportivo. Seguimos, señoras y señores, en el deporte, nos vamos ahora a los resultados de la Divisional B del fútbol local. Resultados de la Divisional B, el domingo, Progreso le ganó 6 a 1 a Defensor. Por su parte, Artigas empató 1 a 1 frente Atlético Pintadito. El domingo también, Peñarol le ganó 1 a 0 a Fénix. El resultado del sábado, en el Estadio Matías González, Chaná le ganó 1 a 0 a Nacional. Mientras Frontera cayó derrotado, un tanto contra cero frente a Misiones. Ferrocarril empató 1 a 1 frente a Centenario. Seguimos compartiendo con ustedes ahora la tabla de posiciones de la Divisional B del fútbol local. Centenario, primero con 16 puntos, Atlético Pintadito con 11, Progreso 11, Chaná 10, Nacional 10, Misiones 9, Ferrocarril 8, Peñarol 8, Artigas 6, Frontera 5, Fénix 4, Defensor 1. Así está la tabla de posiciones de la Divisional B de nuestro fútbol. Este próximo fin de semana se juega la séptima fecha y aquí están los cruces. En la séptima fecha de la Divisional B, Atlético Pintadito va a jugar frente a Centenario. Ferrocarril enfrentará a Peñarol. Artigas, Misiones. Fénix, Chaná. Por la séptima fecha, Frontera enfrentará a Progreso. Y Nacional jugará frente a Defensor. Nos cambiamos de Divisional, nos vamos a la Divisional A de nuestro fútbol. Vamos a ver los resultados de este pasado fin de semana. El sábado, empate entre Uruguay y General Garzón, dos tantos contra dos. Bellavista cayó derrotado por dos tantos contra cero frente a Independencia en el camping del Club Juan Sorrilla de San Martín, donde se ha registrado la violencia nuevamente en el camping. Partidazo, el domingo, Rampla 3, San Miguel 3, partido importante, importantísimo por los puntos del descenso, 3 a 3, resultado final. El partido televisado por Artigas Televisión Canal 3 fue el de Pirata Juniors frente a San Eugenio, con el debut del Santo, que cayó derrotado dos tantos contra uno frente a Pirata. Y Wanderers empató en el Clásico de la Cuchilla frente a Sorrilla, el partido que cerró la primera fecha de este torneo clausura. Señoras y señores, Pirata Juniors venció dos tantos contra uno al equipo de San Eugenio por la primera fecha de este clausura en el debut del Santo en el torneo. Y aquí tenemos el compacto. Ganaba de los Santos, la recupera Sánchez, se va el chiquitín número 10, de atrás Varenga, no podía con él, enganchó hacia atrás, se apoyó con el mono, tiene campo fértil, pero no consigue recuperarla. Ahora sí, pase filtrado para el Beto, de espalda, salió el arroquero, gol, 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 gol. Para mí estaba Norzai. Gol, 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 gol de Roberto Pérez, el número 20 para poner la diferencia. 1 a 0, Pirata. Hace un minuto decíamos que no había llegado, todavía con peligro, Pirata, sobre arco de Facundo Collares. Aquí el mono, el pase para el Beto Pérez, a mí también me da la misma sensación de que a Bruno, de que estaba un poquitito adelantado. El Leymann, never do canto de espalda, Sarabé no dijo nada. y Roberto Pérez definió notablemente abajo contra el caño izquierdo de Facundo Collares para alegría, para delirio de la parcialidad del barrio del hospital que festeja, que celebra, Pirata, 1 arriba, 1 arriba. Ya se reace San Eugenio, pelota al área, desde atrás, la pelota sigue en el aire, cuidado con esta, termina despejando a Guerregaray. Penal, dice el árbitro. Penal, 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 penal. Penal para Pirata, nadie lo esperaba. Mauro Melo señala el punto penal, pita y marca. Usted lo dijo, nadie lo esperaba. Sebastián Fernández, aparentemente el que comete la infracción. El centro que viene sobre el área, intenta despejar el defensor de San Eugenio, la va a buscar Alves. Penal, bien, creo que bien sancionado. El recién ingresado, el número 7, va a rematar. Le pegó al arco. El elenco del hospital aumenta la diferencia, pasa a ganar 2 a 0 el elenco de Pirata ante San Eugenio. Gran definición de John Silva. No se apresuró, tuvo la tranquilidad de los que saben. El remate, la pelota contra el parante derecho para marcar. Va a venir el tiro de esquina, la pelota cerrada, al primer palo, la peinaron. ¡Gol! 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 Pon el descuento Felipe Caleri a los 39 y medio del segundo tiempo. El número 7, Felipe Caleri, entró en el segundo tiempo. Le cambió la cara al equipo en ofensiva en la zona corriente, dijimos desde el arranque mismo de la parte complementaria. El puntapié de esquina, la pelota que viene sobre el área chica, se eleva muy bien, conecta el golpe de cabeza y le pone suspenso al final del partido. Conocemos la tabla del clausura aquí en pantalla. Independencia, 3 puntos. Pirata Junior, 3 puntos. Rampla, 1. San Miguel, 1. General Garzón, 1. Uruguay, 1. Wanderers, 1. Zorrilla, 1. San Eugenio, 0. Bella Vista, 0. Los próximos encuentros para este próximo fin de semana en la Divisional A serán los siguientes. Bella Vista enfrentará a Wanderers. Independencia, Uruguay. Zorrilla, Pirata. General Garzón, San Miguel. Y San Eugenio enfrentará a Rampla. Es tiempo de InfoCelulares. Un lugar donde está la solución para tu equipo celular. Berreta 585. Teléfono 4772-6224. El estado actual del tiempo cálido con cielo claro. La temperatura 19 grados. Los vientos son del sector sur, suroeste, a 13 kilómetros en la hora. La visibilidad 20 kilómetros y la humedad 45%. El pronóstico para las próximas horas marca frío a cálido con cielo claro y algo nuboso con neblinas. Temperatura mínima 7 grados. Temperatura máxima 23 grados. Venimos llegando al final de la edición central de Info 3. A continuación la hora del milagro de Iglesia Universal. Y luego a las 20 y 30 horas todas las repercusiones del deporte con el programa 0 a 0. Con las repercusiones aquí en la pantalla del 3. Buenas noches. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!